Hola, mi nombre es Andrea Elizabeth Rosero Quiroz, soy fonaudióloga y estudiante de la maestría en ciencias biomédicas de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. En este momento vamos a hacer la construcción de un modelo tridimensional de faringe en el cual pretendemos lograr entender la relación que tiene entre sus estructuras anatómicas. Para la construcción de este modelo tridimensional de faringe necesitamos los siguientes materiales. Lo primero que necesitamos es tener impreso a color las cinco hojas del archivo PDF. Para esto necesitamos imprimirlas en tamaño carta en papel de 180 gramos, el cual puede ser cartulina, airpack u opalina. También vamos a necesitar una base en la cual vamos a colocar nuestra estructura, vamos a necesitar un soporte de madera como este de aproximadamente 15 centímetros, silicona líquida y unas tijeras. Ya con nuestros materiales listos, en este momento vamos a iniciar con la construcción del modelo tridimensional de faringe. Es importante que tengamos en cuenta este número de páginas, ya que esto nos va a permitir facilitar la unión de las figuras en el momento de la construcción del modelo tridimensional. Para iniciar es importante tener en cuenta el número de páginas asignadas, ya que con este número vamos a rotular en el reverso de la hoja cada una de nuestras piezas, para el ejemplo el 2 de 3. Esto nos facilitará la unión de cada una de estas piezas al momento de la construcción de nuestro modelo. Continuamos recortando cada pieza de manera precisa con sus respectivas cejas. Estas serán las que definen los puntos de unión dentro de la figura. Una vez recortado nuestras piezas y asignado el número de página correspondiente, vamos a iniciar con el doblez, el cual debe ser de manera profunda por las líneas punteadas, ya que estos son los límites que nos van a ir dando la forma de nuestro modelo tridimensional de faringe. Para la unión de nuestras piezas es importante tener en cuenta la nomenclatura asignada en cada una de ellas. Los números marcados deben acoplarse a su equivalente. Para esta pieza el 135 se une con el 135. Para la unión de nuestras piezas vamos a usar la silicona líquida, la cual se debe aplicar en la pestaña blanca y hacemos nuestra unión. Soportamos un momento para que pueda adherirse de manera perfecta y tendríamos ya una de nuestras piezas. De esta manera continuamos haciendo la unión de nuestras piezas. Aplicamos silicona en las pestañas y unimos según el número correspondiente. De esta manera vamos obteniendo ya la forma de nuestro modelo tridimensional de faringe. Al finalizar la unión de nuestras piezas lo que obtenemos es este modelo tridimensional de faringe, el cual vamos a soportar en nuestra base de madera. En la parte inferior aplicamos silicona y vamos a fijarla. También tomamos nuestro soporte de madera. Aplicamos en su parte inferior silicona y este es el que nos va a permitir la fijación de nuestro modelo de faringe. Finalmente ubicamos la parte anterior que vendría a ser lo correspondiente a la cavidad oral y estamos por finalizada la construcción de nuestro modelo tridimensional. Finalmente obtenemos una estructura anatómica de papel de la faringe y sus estructuras adyacentes la cual es manipulable en 360 grados liviana realista sencilla y de bajo costo. ¡Gracias! 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 Gracias.